Vamos con los siguientes ejercicios. Estamos ya en el 205. Dice, ¿cuál es la probabilidad de ganar en una rifa de 2.000 números en total si una familia compuesta por 12 personas compran un milésimo cada una del total de números? Ya, entonces, primero, esto de la compra de un milésimo, hay que entender, ¿cierto? Lo que implica, lo que significa decir un milésimo, que simplemente es 1 dividido 1.000, eso es un milésimo. Ahora, si se compra un milésimo, hay que pensar de que es un milésimo, ¿cierto? Del total de la rifa, son 2.000 números, entonces es un milésimo de esos 2.000 números. Simplificamos, ¿eh? Simplificamos por 1.000 y nos da 2. Entonces, lo que nos están diciendo es que esta familia compuesta por 12 personas compró un milésimo, o sea, compró dos números de esta rifa. ¿Ya? ¿Ya? Dos números de la rifa. Entonces, sacamos el total porque como son 12 personas, ¿ya? Son 12 personas, eso significa de que el total de números que se compró en esta familia es 12 por 2 que compró cada uno, y 12 por 2 es 24. Entonces, cada uno compró dos números, el total de la familia compraron 24 números. Y por lo tanto, lo que tenemos que sacar ahora es la probabilidad de que ganen en la rifa. Y la probabilidad de que ganen es, bueno, los casos favorables, o sea, lo que tienen con posibilidad de ganar, que son 24 números, ¿cierto? frente a todo el total de números que son en la rifa 2.000. Son 2.000 números. Y esa es la probabilidad que tienen de ganar. 24 de 2.000, que, bueno, en la alternativa no aparece así porque obviamente habrá que simplificar. ¿Ya? Y simplificamos, bueno, podemos partir por 4, 4 por 6, 4, 6 dividido 500, y ahora por 2, 2 por 3, 6, 2 por 250, ya. Ahí se va simplificando como cada uno quiera simplificar. La cosa que lleguemos a la simplificación total que es 3 partido por 250, resultado que está en la alternativa B. Ya. Listo. Un ejercicio de probabilidad con, digamos, la definición simple de probabilidad. Bueno, vamos con el siguiente. 206. Si en K horas se llena la quinta parte de un estanque, entonces, ¿en cuántas horas se llenará la cuarta parte del estanque? Entonces, tenemos. Aquí está la cantidad de horas y que en esa cantidad de horas, dice, se llena la quinta parte. Y estoy colocando una proporción. ¿Ya? Porque después me preguntan ¿en cuántas horas? ¿En cuántas horas? No sabemos si va a llenar la cuarta parte. Y listo. Entonces, ahora, lo único que tengo que hacer es analizar, ¿cierto? ¿Será esta una proporción directa o inversa? ¿Ya? Pensemos. Un quinto es 0,2. 0,2 entonces va a llenar una cierta cantidad de litros. Después, un cuarto es 0,25. Así que aquí aumentó de 0,2 a 0,25. Aumentó. Entonces, la cantidad de horas en que se va a demorar para llenarse también va a aumentar. Así que estamos frente a una proporción que es directa. Resolvemos, cruzado, un quinto por X, un quinto X, un cuarto por K, un cuarto K. Y despejamos X, tenemos que es igual a un cuarto K y pasa dividiendo un quinto. Entonces, efectuamos aquí este producto de extremos y medios para determinar entonces el valor 5 por 1, 5. 4 por 1, 4. 5 cuartos K. Entonces, ahí hemos determinado el tiempo en que va a llenarse las horas, ¿cierto? que va a demorar en llenar la cuarta parte del estanque. 5K partido 4 que aparece aquí en la alternativa E. Entonces, simplemente en este ejercicio había que identificar que para poder resolverlo, ¿cierto? tenía que utilizarse una regla de 3 simple, como se le llama, una proporción y darse cuenta que era una proporción directa porque no se hay que tener cuidado, ¿cierto? En los ejercicios de proporción uno siempre tiene que fijarse si esta proporción es directa o es inversa. Ya hemos hecho varios ejercicios donde nos hemos encontrado con la proporcionalidad inversa. Vamos con el siguiente. Estamos ahora con el 206, vamos al 207. ¿De cuántas maneras diferentes se pueden completar los puestos de presidente, vicepresidente, secretario y tesorero en un comité de 7 personas? Ya, tenemos entonces un total de 7 personas y vamos a completar los puestos de presidente, vicepresidente, secretario y tesorero, o sea, son 4 puestos que se van a ocupar. Ya, entonces voy a colocar aquí presidente, vicepresidente, secretario, tesorero. esos son los puestos a completar. Entonces, ahora viene el momento del análisis, ¿cierto? Ver si esto que tenemos que resolver es una combinación o es una permutación o es una variación, ¿qué es lo que es? Ya. 7 personas, ¿hay que ocupar 7 puestos? No. Si fuera 7 personas para 7 puestos sería permutación. Así que permutación descartada. Ahora tenemos que ver si es combinación o variación y para eso tenemos que ver si importa el orden o no. Presidente, A, vicepresidente, B, secretario, C, tesorero, D, ya. Esas personas ocuparon esos cargos. ¿Da lo mismo si esta misma letra yo lo colocara en otro orden? Si presidente lo coloco a B y a vicepresidente A y el otro lo mantengo igual. ¿Es la misma directiva? No. Cambió. O sea, aquí el orden en que yo coloque estas posiciones, estos puestos que van a ocupar van a variar. O sea, el orden sí sí importa. Y cuando el orden importa tenemos entonces que trabajar con una variación. Colocamos entonces variación nuevamente. Ya he escrito esta fórmula varias veces, pero bueno, no daña escribirla otra vez. n factorial dividido n menos k factorial. Y entonces estamos haciendo una variación de siete personas y son cuatro cargos que hay que ocupar, grupos de cuatro, siete factorial dividido siete menos cuatro factorial. Ya, reemplacé los valores de n y de k. Y entonces queda siete factorial dividido siete menos cuatro que es tres factorial. Siete factorial, siete por seis por cinco por cuatro por tres factorial, hasta ahí llegamos, dividido tres factorial. y entonces podemos simplificar tres factorial con tres factorial. Ya, ahora lo único que nos queda es resolver esto. Voy a partir haciendo el seis por cinco, treinta, tres por siete veintiuno, ahí ya llevo doscientos diez y doscientos diez por cuatro. Cero, cuatro por uno cuatro, cuatro por dos, ocho. Ya, en total entonces nos da ochocientas cuarenta maneras diferentes de conformar esta directiva compuesto por esos cuatro por esos cuatro cargos. Ochocientos cuarenta ustedes ven que aparece ahí en la alternativa A. Ya, entonces nuevamente nos encontramos con un ejercicio de combinatoria donde lo fundamental es decidir si uno va a trabajar con una variación o con una combinación. Y vamos al último de este de este video. Doscientos ocho. Se debe repartir P pesos entre R personas en partes iguales. Ya, si dos personas rechazan su parte y dice que se reparta entre el resto, entonces cada uno recibe. A ver, vamos primero a esta parte inicial donde dice que se debe repartir P pesos entre R personas en partes iguales. Entonces eso simplemente es repartir el dinero en R personas. Así que sería efectuar esa división y ahí se sabe cuánto va a recibir cada uno. Pero, pero, nos dicen que dos personas rechazan su parte. y dice que se reparta entre el resto. La cantidad de personas aquí está es R. Si dos personas deciden no aceptar esta repartición de dinero entonces la cantidad de personas va a bajar en dos. Pero, la cantidad de dinero a repartir es la misma. O sea, sigue siendo P pesos repartido entre R menos dos personas ahora porque hay dos que rechazaron su parte. Bueno, ahí está entonces simplemente un análisis y plantear la fracción. Vemos la alternativa en la alternativa D aparece lo correcto. Listo. Cuatro más. Vamos con otro vídeo. Gracias por ver el video.